Sí, mi nombre es Lubia Díaz, soy la directora de Patrimonio Cultural Universitario de la Universidad de La Habana y estoy pasando por acá para invitarlos a participar con nosotros en la jornada por el Día Internacional de los Museos que vamos a estar realizando del 18 al 25 de mayo de este mes. Vamos a estar inaugurando con el acto central por el Día Internacional de los Museos en el aula magna de la Universidad de La Habana con niños para los niños, interpretando y siendo guías los niños del Patrimonio Cultural Universitario de la Universidad de La Habana. Vamos a estar teniendo una inédita noche de los museos donde estaremos abriendo los museos universitarios al público, el Museo Felipe Puey de Historia Natural, de Antropología y el Observatorio Astronómico que va a estar brindando sus instrumentos para hacer pequeñas observaciones nocturnas. Luego durante la semana estaremos teniendo varias actividades científicas de intercambio, de visita a los museos abiertos para todos aquellos que quieran acercarse a la universidad y cerraremos el día 25 de mayo con una de las tradiciones y materiales más importantes que ha sabido resguardar la Universidad de La Habana que es la oración al eminente científico Felipe Puey que estará realizándose en el patio de los laureles de la Facultad de Matemáticas del Campus Central de la Universidad de La Habana. Están todos invitados a participar con nosotros en esta jornada y muchas gracias.